Vamos a escuchar, atención, el audio del número 2 de la Complutense, diciendo al juez que Begoña quería cobrar 15.000 euros por cada máster. Y además, diciendo directamente que después de la reunión entre Goyache, el rector de la Complutense, y Pedro Senche y Begoña, Goyache le llama y le ordena al vicerector montar el máster extraordinario que iba a dirigir Begoña Gómez. Vean los audios, porque son demoledores, o sea, son demoledores. Y ponen el dedo directamente en Pedro Sánchez. ¿Sabes si Begoña cobraba algún emolumento de la Complutense por su labor pedagógica? Absolutamente ninguno, pero se lo tenía más que prohibido, exceptuando lo que era el máster. En el que hay hubo unas preguntas, porque ella cobraba 15.000 euros, no puede cobrar más nadie de fuera de la Complutense, de dentro pueden cobrar hasta 30.000. Eso lo sé porque me hicieron la pregunta ellas, cuando digo yo, Cristina y Begoña. Como eran dos máster, querían ver si podían cobrar 15.000 y 15.000. Yo lo pregunté, asuntos económicos, me dijeron que no, que por normas presupuestarias tenía que ser 15.000 euros, dieran lo que dieran. Eso es lo que cobraría, pero sería por los másteres. Por la cátedra no pudo cobrar. Pues ahí tenemos, amigos, las declaraciones que quería cobrar 15.000 euros. Señor Pardo, no solo en esas declaraciones, en esos audios, habla de los 15.000 euros, sino también habla de que Goyache le obliga a hacer el máster extraordinario. O sea, ya es una acusación muy clara. O sea, le obliga, presuntamente, a hacer una ilegalidad. Y es hacer un máster extraordinario con una persona que no está facultada para hacerlo. Y luego ya en ese máster, ya Alí Babá y los 40 ladrones se quedan en Mickey Mouse al lado de lo que hizo Begoña Gómez. Déjame que inicie con las palabras del Fiscal General del Estado este jueves que decía que hay que retirar las acusaciones populares de los procedimientos judiciales porque entonces se van a enjuiciar a determinadas personas por hechos y se les va a hacer un juicio público. Lleváis reproduciendo en el programa 5, 6, 7 audios. O sea, ¿pero qué piensa la audiencia de esto? O sea, es que si dijese lo que pienso me iba directamente a su todo el real. Pero es que lo que yo estoy pensando lo está pensando todo el mundo que me está escuchando. O sea, él, que es el vicerrector, dice que quiere cobrar los 15.000, 30.000 y a ver si por la cátedra también y otros 15.000. Dice, pero tío, o sea, en una cátedra que además no había codirector y que durante unos meses es una cátedra que a todos los efectos es como si no existiera, pero que existía. ¿Y por qué existía? Porque era la mujer de, porque era el marido de, porque había que hacer la cátedra a la mujer de y quién obedeció y quién es el responsable. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Que todos van a echar balones fuera. ¿Y sabes quién se va a comer el marrón? Ya te lo digo yo. El trabajador de la universidad de Computencia o el funcionario de turno que haya por ahí va a decir, tú, te vas a comer el marrón. Y yo te dirá, yo, ¿por qué? Pero si yo no, tú te lo vas a comer el marrón. ¿Y te lo vas a comer? Y dirá, pero bueno, si aquí hay un rector, hay un vece rector. La mena, tío, esto es España. Esto no, no, esto no es un país serio. Esto da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena, Jesús. Y que hayamos tenido que estar durante dos meses o tres, que hemos estado en un riguroso silencio procesal para cumplir todas las estipulaciones de la ley de juventud y medio criminal. Y hoy salen estos audios. Y yo ve que, porque tú, aunque estés en las declaraciones, muchas veces no coges notas de todo, no estás atento a todo. Y yo es que lo veo y digo, tío, es que no me lo puedo creer, ¿eh? No, me lo puedo creer. ¿Te acuerdas las frases de Pilar Alegría, de la del PSOE, que decía, denuncia falsa, denuncia falsa, y salaba ahí el Doberman? ¿Y esto qué es? Esto tenía que abrir las portadas de televisión española hoy, mañana, pasado y hasta el domingo. En todos los telediarios. En cambio, solo y afortunadamente en un medio como este, donde todavía se respeta la libertad de información y expresión, podemos escuchar semejante barbaridad que se ha cometido en la Universidad Competencia de Madrid.